Finalizamos un 2023 que sin duda quedará en la memoria de la Real Federación Española de Caza y también sin duda en la memoria de todo el sector cinegético. Conseguimos quedar excluidos de la mal llamada Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, una perversa norma que pretendía acabar con la caza en nuestro país. En definitiva conseguimos parar la ofensiva animalista contra la caza. Este 2023 conseguimos frenar el segundo intento de prohibición de la caza de la codorniz tras la intención del MITECO de declararla como especie vulnerable en el Comité de Flora y Fauna. En la modificación de la Ley del Deporte conseguimos que el bienestar de los animales corresponda a las federaciones deportivas. Además de dar 500 jornadas de promoción de mujeres y jóvenes, hemos realizado 25 campeonatos entre el Campeonato de España y Copas. A nivel internacional hemos vuelto a dejar el nombre de España lo más alto en Tiro y San Huberto. Desde el Departamento Técnico hemos trabajado duro tanto a nivel de fase como con las federaciones autonómicas en la defensa de nuestra actividad. Además hemos participado en numerosos proyectos como grupos operativos y el Light Fiber Conejo. Por otro lado, desde la Escuela Española de Caza seguimos realizando cursos tradicionales como los de arco, instructor de perros, así como poniendo especial atención en jornadas de mujer y deporte o fomento de los jóvenes canzadores. Hoy, gracias al trabajo de la RFEQ y las federaciones autonómicas de caza, seguimos cazando con normalidad en nuestro país. Nuestro deseo para este 2024 es que el sector continúe unido y que los cazadores y cazadoras de este país vayamos juntos en la consecución de los logros y los objetivos que nos propongamos. Desde la RFEQ deseamos una... ¡Feliz Navidad y próspero 2024! ¡Viva la gata!